Después de la abierta de la llave en el corregimiento del Bolo, para este sábado se tiene programado un acto donde se oficializará el agua potable para el corregimiento de Rosso. El 26 vamos a arrancar la obra en Rosso, la Torre y la Sequia, en un gran acto en el Parque Central del Corregimiento de Rosso, una inversión de 14 mil millones y en general 12 corregimientos con agua potable en este gobierno en el 2015, en un salto cualitativo muy importante y cuantitativo para el desarrollo en agua potable del municipio. La inversión de los acueductos del municipio de Palmira es de 32 millones de pesos y así se cubrirá el 90% de toda la población. El proceso es complicado, pero hay un buen equipo de trabajo, aseguró el mandatario local. Solamente a Rosso tenemos que llevarnos a través de tuberías por 16 kilómetros. Quiero agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a agradecerle al representante de la Cámara Jairo, a los diputados Luis Alfonso Chávez, Hugo Armando Borges y Antonio Espina, al Consejo Municipal, a la empresa Acuoccidente, a su gerente el doctor Gustavo Robledo, que ha tenido una predisposición para acelerar los temas muy rápidamente y interactuar con el municipio a todos los que han tenido que ver al gabinete con esta clase de obras que de verdad marcan un antes y después en el desarrollo de las comunidades rurales. Por ahora, el alcantarillado para los corregimientos también se estará en un estudio especialmente en la zona del Bolo y Rosso, que este pasará a una fase de diseño y posterior a ello conseguir el financiamiento de la obra. Entonces estamos esperando que nos entreguen esos diseños para nosotros salir a tocar puertas al gobierno nacional o a otras instancias y conseguir recursos. El acto del agua potable del corregimiento de Rosso será el sábado a las 4 de la tarde en el Parque Principal.